Bueno, lo habéis pedido muy bien, ¿eh? ¿No, pero os ha gustado? ¡Sí! Bueno, además habéis estado muy animados, pues muy bien, muy bien, habéis hecho muy bien esta tarea. Bueno, pues ahora, chicos, después de unas cuantas canciones, ha llegado la hora de hacer un pequeño descanso de cinco minutos, ¿vale? Entonces, que nadie se mueva porque enseguida volvemos. ¡Alicia! 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 ¡Venga, un aplauso para las Breguinais! ¡Fuente! Bueno, chicos, ¿qué tal el descanso? ¿Bien? ¡Sí! Es igual de animados que antes, ¿no? ¡Sí! ¡Un poquito más! Bueno, pues la siguiente canción es de Kelly Clarkson y se llama Stronger. Es muy bonita y escuchada. Esperemos que os guste, chicos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!